Hoy es el Día de la Tierra, el planeta donde nací Vamos todos juntos, celebremos la vida aquí Hoy es el Día de la Tierra, cantaremos cumpleaños feliz Porque es muy importante cuidarla para vivir Usemos menos agua y electricidad, pongamos la basura en su lugar Las plantas y animales hay que respetar, no ensuciemos el aire, los ríos, los lagos y el mar Hoy es el Día de la Tierra, el planeta donde nací Vamos todos juntos, celebremos la vida aquí Hoy es el Día de la Tierra, cantaremos cumpleaños feliz Porque es muy importante cuidarla para vivir Usemos menos agua y electricidad, pongamos la basura en su lugar Las plantas y animales hay que respetar, no ensuciemos el aire, los ríos, los lagos y el mar